este que viene aquí ¡Ay! ¡Santa Madre! ¡Noooo! ¡Uy! ¡Santa Madre! ¡Santa Madre de Dios, amigos! A ver, chicos, esperenme, amigos ¡Eh! ¡Buenas, Baitro! ¿Qué hubo? ¿Qué estás sacando de aquí, pues? Este compa está sacando algo, eh Viene el agua desde arriba ¡Eh! ¿Me puede quitar estas piedras de aquí? Vean, amigos, aquellos ya están esperando allá, eh Para subir ¡Quítame esas piedras de aquí, hombre! ¡No sea malo! ¡Le voy a tirar para la birria! ¡Vámonos, amigos! Este viejo no quiere hacer caso No los quiere ayudar, amigos Este señor No, no es un señor, amigos Es un jovencito La verdad que no sé si vamos a pasar, eh Porque aquí Está muy, muy, muy... ¡Ey! ¡Me vas a arruinar mi carga! Amigos, es que el Freyliner, amigos Es una maravilla, eh ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Afloja los tornillos! ¡Vamos! ¡Venga, amigos! Este compa Reparando esa hermosura ¡Afloja! ¡Afloja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Amigos, estamos aquí Bienvenidos, compañeros A American Track Simulador Y se vino, amigos Se vino, compañeros Lo que ustedes estaban esperando Lo que querían, amigos El hermosísimo FL, amigos El Freyliner XL, amigos El Classic XL, compañeros Es impresionante Cómo se ve, eh Hermosura, amigos Hermosura ¡Tatatata! No tenemos pitoreto, amigos Muchísimas gracias, señor Chaneque Si quieren descargar este maquinón En la descripción Les dejo el canal del señor Chaneque Que por ahí lo tendrán Y estas hermosísimas esquines Del señor The Wolf O el señor Lobo Y ahí les dejo también el canal ¡Uy! Amigos, estamos aquí Vamos a emprender un viaje, amigo Hacia la Serpiente Compañeros Es una carretera muy, muy mega extrema que todo mundo le tiene miedo por ahí, pero es impresionante, amigos. Muchísimas gracias, señor Felipe, que él es el que me ayuda aquí con el mapa a actualizarlo, a dejarlo súper a punto, amigos. Algún día voy a crear una nueva ruta de estas, amigos, o voy a mejorar la serpiente para que la vean más chula, compañeros. Vale, amigos, estamos aquí con el hermosísimo Freeliner, amigos, el XL clásico, compañeros, súper, súper chulo, con un color naranjita y un color azul, no sé, azul cielo, podría hacerse, pero que se escuche, amigos. Les invito a que se suscriban al canal, que le den un pedazo de like. Si me quieren seguir en directo, estamos todas las tardes en Facebook, amigos. Les dejo en la descripción el enlace para que me siga en Facebook, amigos. Ahí traemos buena, buen contenido. ¡Vámonos! Mi arreglaste es el camión, bato. Eso, amigos. Y vean, amigos, el megacargón. Cuidado que esa textura es un bus que va por ahí. El megacarga que viene, amigos. Si quieren comprar estas cargas, vienen un montón de cargas así enormes. Se las dejo aquí en la descripción el enlace para que vayan a comprarlo, amigos. Increíble, amigos. Cargas chulas, compadres. En la descripción están los créditos, amigos. Es enorme, enorme, amigos. Es enorme, chicos. ¿Vale? Vamos a cargar y nos vamos, chicos. ¡Vámonos! Ese compa ya me reparó. Vean qué hermosura, amigos. Vean qué hermosura, compañeros. Es una hermosura, compadres. Vamos a dar la vuelta aquí. Amigos, el... O sea, la carga, amigos, va a estar... O sea, la carretera, perdón. Va a estar súper complicada, amigos. Si es posible, creo que vamos a utilizar cámara cero, ¿eh? Porque es demasiada... Es demasiada la carretera, amigos, para esta carga. Pero no hay nadie quien la quiera llevar a su destino. Así que nosotros los ofrecimos. Y nosotros, pues, dijimos, vamos a llevarla, viejo. No hay problema, compañeros. Enganchando, amigos. Vean, amigos, qué cargón. Increíble, amigos. Mega carga que va hacia la parte de la serpiente, amigos. A esta empresa de aquí, compañeros. Vamos a cruzar toda esta parte. Ustedes la ven cortita. Pero esto es más difícil que... Que les dé dólares un presidente, viejo. Por lo menos el de El Salvador. Da. Ese man es otro perro. Si yo estuviera ahí, viejo, ya le hubiera pedido. ¡Vámonos, amigos! Arrancamos, amigos. Vean el interior súper lindo con su libro, su maleta por ahí. Su radio para comunicarlo. Vamos a ver si tenemos algún problema. Adiós, adiós, compañero. Chiva, chiva con la cola ahí. ¡Cuidado, hombre! Fíjate ahí, loco. ¡Vámonos, amigos! Mega carga transportando con el Freightliner XL, amigos. ¡Dale, mijo! Voy a dejar pasar esta copa porque si no, me va a hacer un desmadre aquí. ¡Uh! Uy, pensé que me daba, ¿eh? ¡La moto, la moto! Vamos, chicos, vean, amigos, vean, compañeros. Es enorme, ¿eh, amigos? Es enorme, chicos. Pura carretera de tierra con obstáculos enormes. Ya van a ver, amigos. Charcos, eh, ríos por en medio de la carretera. Eh, enormes, eh, sitios para morirse allí, amigos. Fuentes de manera. ¡Uy, tranquilo! ¿Esto tiene colisión, amigos? ¡Perdón, amigos! Estoy un poquillo raro de la garganta. Tranquilos que no es aquello, ¿eh? Tranquilos que no es aquello, amigos. ¡Uh! ¡Perfecto, compañeros! ¡Vamos a darle, amigos! Me encanta, ¿eh? Me encanta, amigos. Entonces, el Freylander XL es uno de los favoritos de aquí, señores hondureños. Veo que les encanta un montón este, este, este camión, ¿eh? Es que está increíble, viejo. Y ya para los más extremos, amigos, a los que les gusta otro nivel, ya les traemos aquí mega cargamentos, compañeros. ¡Ey! ¡Busquen a trabajar, hombre! Esos copas ahí parados. Vean el tractor descansando. No, hombre. O sea, tienen que, tienen que, tienen que trabajar, hombre. Dios mío. Ojalá es que no venga. Miren, ahí sí están trabajando en ese sitio de madera. Ahí sí, amigos. Traigo en la cola uno que viene dándole a tope al gas ahí. Uy, 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 uy. Mega cargas, amigos. Mega cargas. ¡Ey! Tranquilo. Señor bendito. Yo no sé para qué ocupan este churupul, viejo. Vale, amigos. Cuidado. Se viene el primer obstáculo, por favor. Se viene el primer obstáculo. El obstáculo. ¡Uy! ¡Santa madre! Esto se va a ir, ¿eh? Esto se va a ir, amigos. Pasamos, amigos. Pasamos, compañeros. Pasamos. Uy, es una belleza, ¿eh? Es una belleza, amigos. Venga, corran, amigos. Like por este hermosísimo XL, amigos. Si quieren que lo traigamos con otra mega carga, compadres. Venga, dejen su like, amigos. Dejen su hermosísimo y precioso like, compadres. Y suscríbanse al canal. Suscríbanse, amigos. Suscríbanse. Suscríbanse al canal, muñecos. Que es totalmente gratis. ¡Vámonos, güey! Es que aquí entra mucha carga pesada, ¿eh? Vean, allá atrás vienen otros con cargas súper pesadas, amigos. Este sitio es de cargas mega pesadas, compadres. Vamos, esperemos que vaya bien. Solo nos haría falta un carro piloto adelante que lo fuera ayudando, amigos. Un guía. Creo que es como un carro piloto, ¿verdad? Voy a abrir esta ventanita porque así puedo ver mejor, amigos. ¡No, no, 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 no! ¿Saben? Aquí tengo que irme. Ah, no, hombre. Este man se metió ya aquí, ¿eh? Y traigo gente allá atrás. Esto no me está gustando. Bueno, vamos a intentarlo, amigos. Voy a abrirme un poco y luego me cierro de un solo antes de que venga el bombero, amigos. ¡Por favor, señor bombero! ¡No se meta! Los bomberos son locos, ¿eh? ¡Ey, ey! ¡Tenquilo! Es que vean esta carretera, amigos. Vean esta carretera, amigos. Pobre bomberos se va a caer, ¿eh? El bombero creo que le vamos a dar, ¿eh? ¡No está pegando, viejo! ¡Qué nacido que puedes mover! Zapamos la ropa. ¡Vamos, vamos! Hay un muro invisible aquí, ¿eh? Hay un muro invisible, amigos. Ya lo siento, señor bombero. ¡Ey! ¡Cuidado con los bomberos! ¡Hombre! ¡Uy! Por ahí van los bomberos también afuera, amigos. ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Van a morir los bomberos, chicos! Con los bomberos no se metan, amigos. Que ellos, ellos son los salvavidas de este planeta. De este planeta. Los veo con la lengua toda torcida, viejo. Creo que es que durmió mal la lengua, ¿eh? ¡Pero pásate a un lado! ¡Hijo de tu padre! Vean, el bombero salió ya de su calvario. Es que vean, ese carrito podría aburriarse un poco más, viejo. Pero no quiere el batido. Les cae este coso encima, viejo. Es que no va a quedar, pero ni pelos, viejo. No lo van a recoger, pero... O sea, lo van a recoger con pala o algo así, amigos. Despegados del suelo. Pasamos el primer obstáculo fuerte. Esto no es nada, amigos. Esto es facilísimo. Lo que viene aquí adelante, amigos. Ya eso sí, amigos. Es... ...extremadamente peligroso. Aquí, miren. Voy a tratar de irme por el este para que no... ...para que no se me meta nadie, amigos. Por favor. Ay, uy, uy, uy. Tranquilo, muñeco. Tranquilito. Venga, amigos. Vean cómo viene canteado, compadre. Señor bendito. Esto se va a dar vuelta, loco. Esto se va a dar vuelta, chicos. Gracias a Dios que la llanta de atrás tiene la dirección asistida. O no sé cómo vaina se llama eso. Pero... ¡Van al ras, amigos! ¡Van al ras, compañeros! ¡Ey! El de la moto. Deseo, ve. Cuidado, cuidado. Con el chuche este. Le dan a cabeza, amigos, y los mata, eh. Le dan a cabeza y los mata, amigos. ¡Vámonos, amigos! Esta curva, pues, ya es normalita. Me gusta, amigos. Este se siente, amigos. Se siente cómo se mueve. Vean, amigos. Si mi silla es hidráulica, viejo. Es de esas que se menean al ritmo del camión. Adiós, primos. A ver, cuidado, porque esta sí es buena, eh. A ver, tenemos agua, amigos. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, hombre, tranquilo. Son puras megas cargas, compadres. Vean, amigos, para allá vamos. Todo mundo, los que conocen a serpiente, ahí está, amigos. Serpiente increíble. Uf, espero que no venga nadie. Es que esa pasada de ahí es muy, muy complicada, eh. Es muy complicadísima, amigos. Voy a acelerar. Ojalá es que no venga nadie, por favor. Voy a ir invadiendo el carril ya contrario, amigos, para que no venga nadie, por favor. No, no viene nadie, amigos. No viene nadie. Eso sí me gusta, sí me gusta. No viene nadie, chicos. Toca las curvas, amigos. Toca la curva. Espectacular, amigos. Uy, santa madre. Santa madre de Dios, amigos. A ver, chicos, espérenme, amigos. Eh, buenas, Baitro. ¿Qué hubo? ¿Qué estás sacando de aquí, pues? Este compa está sacando algo, eh. Viene el agua desde arriba. ¡Eh! ¿Me puede quitar estas piedras de aquí? Vean, amigos. Aquellos ya están esperando allá, eh. Para subir. Quitame esas piedras de aquí, hombre. No sea malo. Le voy a tirar para la birria. Vámonos, amigos. Este viejo no quiere hacer caso. No los quiere ayudar, amigos. Este señor... No, no es un señor, amigos. Es un jovencito. La verdad que no sé si vamos a pasar, eh. Porque aquí está muy, muy, muy... ¡Eh! Me vas a arruinar mi carga. Amigos, es que... El Freyliner, amigos, es una maravilla, eh. Vamos, vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes. Tranquilos. Tranquilos, amigos. Y los vamos ahí. Vean, ahí está el agua. Madre... Mía, loco. Sí, sí, creo que vamos a hacerlo, eh. Todas las llantas de adelante ya van en el aire, amigos. Todas las llantas de adelante van en el aire, compañeros. Espérenme, amigos. Quiero tomar una fotito. Para que vea... Vea a la gente lo que se está perdiendo aquí en el canal, amigos. El mero XL llevando carga súper extrema, compadres. Otra foto. Ahorita lo vamos, chicos. Y vámonos, pues, compadres. A ver, amigos. Pasamos, ok. Pasamos, amigos. Pasamos. Ay, ay, ay. Esto se va a caer, amigos. Esto se va a caer, eh. Esto se va a caer, compañeros. Vamos, 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 vamos. Uy, 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 uy. Lo vamos a lograr. Lo logramos, chicos. Lo logramos, amigos. Lo logramos. Tranquilo, tranquilo, hombre. Tranquilo. Esto no. Esto es normal. Esto ya empiezan a jalar para arriba, eh. Tranquilos. Vamos. Uy, uy. Perfecto, amigos. Y vamos para allá, amigos. Uy, veo allá como un accidente o algo, eh. No sé qué es, amigos. Pero veo como un accidente, compañeros. Veo un accidente, amigos, aquí. O no sé qué pasó. Y se me hagan cargas. Buenas, ¿qué tal? Por lo menos esos dejaron un poco libre aquí, eh. ¿Qué pasó aquí, hombre? Estos señores, sí, hombre. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? Creo que pasó, eh. Creo que pasó, amigos. Yo no sé qué le pasó a este. Hazte para allá un poquito. Hazte para allá. No. Es que me da escalofríos, amigos. Me da escalofríos. Vamos, chicos. Vamos para allá, amigos. La serpiente no se maneja sola. Nosotros la conducimos, compañero. Miren este que viene aquí. ¡Ay! ¡Santa madre! ¡No! ¡Corra por su madre! ¡Lo siento! No quería hacer eso, amigos Por lo menos el de la moto quedó arriba Quedó un poco chocadillo, pero quedó arriba Amigos, se viene lo bueno, compañeros Se viene la mega ruta de la muerte La serpiente, mi padre Vean, amigos Hay un sitio que creo que no vamos a pasar Pero ni locos, ¿eh? Creo que no vamos a pasar ni locos, amigos Hay una parte que no vamos a pasar, ¿eh? Creo, amigos ¡Uy! 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 ¡Tranquilo! 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 ¡Tranquilo, hombre! ¡Ven, amigos! Esa parte de ahí creo que no la vamos a pasar Hay una zona ahí que está totalmente Complicada, amigos Puro aire, amigos Voy a ir totalmente despacito Porque es que si no ¡Uy! ¡No, no, no, no! Esto tiene colisión, ¿eh? ¡Vega traslado, amigos! Esto es vega traslado, compañeros Esto sí es mega traslado, chicos ¡Uf! Tengo miedo, amigos ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! A ver que se espere el... El bombero allá Por favor, señor bombero Espérese ¡Uy! 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 No voy viendo, ¿eh? No voy viendo, amigos Creo que se va a caer, amigos Creo que se va a caer ¡Ah, no, 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 no! Solo una orillita, amigos Solo una orilla, compañeros Espérenme, amigos Aquí creo que quedaría buena Una foto increíble, ¿eh? Vean cómo se ve De full lleno eso, amigos El XL A tope, amigos A tope, a tope Espérenme, que quiero Quiero desenfocar esto Así ¡Perfecto, compañeros! ¡Perfecto! Vean esta fotito Está bonita, ¿eh? Me gusta, amigos Me gusta Está re chula Imagínense, amigos Una carretera así, compadres Es que ya les digo Que hubieran más cruces aquí Que en el propio Cerementio, amigos Que en el propio Cerementio, chicos No, hombre Este tiene que pasar Sí o sí No, por favor Pasa Date prisa Date prisa Por favor Esa curva Sí la cebo Sí o sí Pero Esta que viene Es la peor De las curvas Este es la peor De las curvas Que se viene A ver Hay que analizar, amigos Por ejemplo Si me abro mucho Sí, hay que abrirse Hay que abrirse Porque Así La carga Es que vean Vean la curva Vean la curva Por ejemplo Si la carga viene Sí Ojalá Que no se me meta Este, amigos Ojalá Que no se me meta Pero, hombre Con de cámara Vale Ojalá Que no se me meta Este, compadre Porque sí La tenemos Por ejemplo El remolque Se va a girar Para allá Totalmente Es que no, amigos Es que no No la vamos a hacer Ya les digo Que no la vamos a hacer Es demasiado Larguísima Tendríamos que cortar Los árboles Vean Ya está pegando O sea Es que no podemos Hacerla Ya está pegando Amigos Cuidado Tendríamos que cortar Los árboles Chicos No sé, amigos Yo creo que Este árbol Lo voy a quitar De aquí Voy a poner Al otro por ahí Pero más lejito Pero es que Esta curva Está demasiado cerrada Y no se puede No se puede hacer No se puede hacer Amigos Es que no hay No hay manera No hay manera O sea No, no, no No se puede Amigos No se puede Vean Vean La sombra Del árbol Ay Dios mío Los bota Los va a tirar Los va a tirar Amigos No se puede Amigos Ya lo siento Amigos Me encantaría Esta es una De las zonas Que quiero arreglar Amigos Quiero editarla Bien Y quiero ponerle Pues Que les parece Si solo quitamos El árbol O le ponemos Un material Por aquí O sea Un poco más ancho Creo que estaría bien Le vamos a poner Un material Para que Para que se vea Mejor Amigos O sea Para que esté mejor Ahí la curva Porque es que Es demasiada La curva Y peor Para este tipo De cargas Amigos Peor Para este tipo De cargas Es demasiado Incluso Con las Con las dobles Jaulas Del señor Chaneque También Pega ahí Amigos Entonces Si Lo vamos A tener Que arreglar Amigos Vamos a tener Lo que arreglar Porque es demasiado Es demasiado Esa zona Está peligrosa Amigos Vamos a hablar Con el ayuntamiento Con la Con el alcalde Que los venga A arreglar Esa zona Ahí Ni siquiera Esa carretera Tranquilo Hombre Tranquilo Tranquilito Compañero Y amigos Vamos a sacarle Todo el aire Al camión Escuchen Cada pisotón Que le damos Es un montón De aire Que bota Amigos Vamos Ahí estamos Está la magui Dormida Amigos Son los copilotos Ellos van En el camarote Chicos En el camarote Ahí vamos Amigos Les toca Subir esas Cuestitas Y estamos Enseguida Amigos Vean Esta es Peligrosa Esto es Un poco Peligrosa Vamos Pasa Pasa Pásale Muñeca Estoy loco Está complicada Es increíble Amigos Es increíble Compañeros La mega Carga El cargamento Bueno Uy Tranquilo Tranquilo Esta 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 buena Esta esta buena Amigos Solo con una llanta Amigos Para que vean La manera De conducir De señor Otucatracho Hombre En la vida Real Podría Funcionar Esta maniobra Porque la carga Te tiene Te sostiene Ahí Creo que Si Creo que Podría Funcionar También En estos Compas Hay que A los Que pasen Vámonos 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 Que no viene Nadie Cuidadito Con el carro No te vayas A caer Mijo No Se va a ir Se va a ir No Le pegamos Con la esquina Por favor Sal del carro Sal del carro No Dios mio Ha muerto Chicos Vámonos Tranquilo Amigos Ese compa Lo paga El seguro Por poquito Amigos Amigos Ya son dos Víctimas Amigos Del hermosísimo Freyliner Del XL Amigos Del clásico Y señor De señores A ver Pasa tú A ver Si va a pasar Este Vas a pasar Creo que va a pasar Tiene una curva buena No me acordaba Este es buen amigo A ver Este está bien Pero es que Aquí hay amigos Que no los deja pasar El árbol Yo creo que Sin ese árbol Pasa ¿Cómo lo ven? Creo que sin ese árbol Pasaría Víctimas Amodid Víctimas Amodid Eso amigos Gracias por estar Aquí Conmigo Compañeros Aguantando Todas las tonterías Cada día Bienvenido A la serpiente Malparín Hay mucha gente Que le tiene miedo A la serpiente Oye Que otu Que está muy complicada La serpiente Hay que arreglarle Un poquito No amigos Está súper chula Víjole Pura serpiente Hermosa Otra foto Se merece otra foto Así descansamos La vista Ahí 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 está buena Ahí está buena Amigos Ahí está buena Chulísima Chulísima Venga Metemos Es a tope A tope Amigos Detente Mijo No se detienen No se detienen Uy Que Donde voy pegando Pegado Loco Ese Ese pedazo De ahí Tiene colisión Tiene colisión Amigos Hombre En la vida real Tendría colisión Si o si Pero aquí Yo pensé Que no tenía Pensé Que no tenía Colisión Amigos Vale Hay que ir Cuidando Eso Amigos Hay que ir Cuidando De no pegar Ahí No me dejan No me dejan Poner La otra Cámara La serpiente A ver La moto Puede pasar Por ahí Pasa Señora Moto Pasa La caravana Si está Un poquito Difícil Que pase Uy Por poco Amigos Por poco Compañeros Hay que Abrirlos Aquí Para no Dejar Pasar A nadie Porque Si no Nos Lo llevamos De enfrente A alguien Amigos No Ya no me Acordaba Del puente Viejo Este puente No sirve Amigos Está malo Hay que arreglar El puente Chicos Hay que arreglar El puente Porque ese puente Está demasiado Malo Si está malo Amigos Creo que lo voy a cambiar Este puente Voy a poner otro Voy a poner otro Amigos Vale chicos Vamos allá Amigos Amigos El mapa Solo funciona Para la 1.37 De momento Amigos Lastimosamente El mapa Está malo Yo lo tengo Pero hay Bastantes errores Que hay que solucionar Y los tengo así En carpetas Abiertas Amigos O sea No los tengo Ni comprimidos Los mods Y entonces Hay que arreglar Esos errores Primero Para ver Si podemos Este Tenerlo Para la 1.3 1.40 Listo A ver Si me ayuda El señor Felipe No 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 te caigas Mulleco No te caigas Por favor Que ya vamos A llegar Uy amigos Uy amigos Uy amigos Que cosas Entonces Eh A ver si podemos Ya Esto Tenerlo Y es que Por el tiempo Amigos Esto se invierte Muchísimo tiempo Estar aquí Amigos De verdad Se los digo Que se invierte Mucho 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 Tiempo A tope A tope Amigos A tope Compañeros Vámonos Vámonos Una carretera Amigos Creo que voy a cambiar El color De la carretera También Para que se Se vea Diferente Y Y así Cambiemos De aire Si vengan Aquí A la A la Mega ruta A la Mega serpiente Amigos Es que Hay hasta Agujeros Agujeros Hay aquí Vean Chicos Es que Esta carretera Está demasiado Mala Eso No me importa Que se ahogue Pero No quiero Dañar Mi camión Amigos Hola Señor ¿Está Hondo Ahí? ¿Está Hondo Ahí? Le pregunto Estamos bien Amigos Estamos bien Pasamos Nos pasamos Vamos bien Amigos Vamos bien Esto está Controladito Aquí Está controlado Sí o sí Amigos Dale que Deja el espacio Este Para que pase Oye Pero te estoy Dando espacio Loco Bueno Ese compas Se recupera Amigos Por lo menos Este no estaba En un barranco Ahí Se va a reparar Se va a ir Se va a ir Se fue Amigos Sí se fue Amigos Vamos Chicos Llegamos Amigos A nuestro destino Amigos Les invito Que se suscriban Al canal Amigos Y le den Un pedazo De like Si les gustan Los videos Eso si les gusta Si les gusta Si no les gusta Pues no Amigos No le vamos A obligar A nada Pero sería De buen Corazón Y buen amor Que se suscribieran Y activen Las notificaciones Para que no se pierdan Ningún video Que caiga Todos los santos días Amigos Cuidado Carrito Eso si es maniobra Amigos No lo tocamos Compañeros No lo tocamos Y eso amigo Y les invito Que me sigan En la página De Facebook Amigos Que estaremos Haciendo directos Ahí todos los días Amigos Por la tarde Amigos Ahora España Más o menos Siete y media A ocho O a las ocho Comenzamos Por ahí De la noche Amigos O de la tarde Si le quieren llamar Y ustedes Activan las notificaciones Para que No se pierdan Ningún directo Conjadres Vámonos Vámonos Creen que va a entrar Si va a entrar Amigos Si está entrando Magnífico Amigos Magnífico Llegamos Amigos Colocamos Nuestra hermosura De carga Amigos Díganmelo Si quieren que Traigamos Estas mega cargas En directo Las traemos Perfecto Perfecto Pero Aquí te trajimos Amigos Perdón Creo que Estos compas Quieren renovar Algo de esto Esto es grande Esto si ustedes Lo ven así Es grande Amigos Pero esto Es más enorme Vean amigos Me meto aquí ¿Dónde estoy? ¿Qué hubo? ¿Dónde estoy amigo? Esto no tiene No tiene fondo Esto creo que es para eso Amigos Porque es que no hay Otro sitio ahí Más grande Que esto ¿Para qué creerán esto? Creo que van a cambiar Alguno de esos Ya lo van a haber puesto Amigos Cualquier día de esto O Va por ahí adentro En el interior Vale amigos Los quedamos aquí Muchísimas gracias Señor Chaneque Al señor Lobo Por las esquines Al señor Chaneque Por esta maravilla De tracto camión O rastra Como le quieran Llamar ustedes Por allá Muchas gracias A los señores A los creadores De ese hermosísimo remolque Muchas gracias En la descripción Está el enlace Para que ustedes Vayan a contactar Con ellos Y les vendan Estos hermosos Remolques Amigos Ellos son americanos Me parece Y muchísimas gracias A todos ustedes Por estar aquí Conmigo Ahora mismo Y disfrutar De esta maravilla De ruta Espero les haya gustado Suscríbanse Los vemos mañana Con un hermoso Y lindo Precioso video Para el canal Chao muñecos Y hasta mañana Amigos Viene Juega Vídeo